Hola chicos, vamos a continuar con la clase de Food Alimentos. En esta parte vamos a completar el crucigrama. Les voy a indicar el significado de cada una de las imágenes. Number one, bacon. Number two, hamburger. Number three, orange. Number four, banana. Number five, stick y soda pop. Fíjense bien, hay dos números cinco. Number six, hot dog. Number seven, fish. Number eight, grapes. En esta segunda parte son seven oraciones. Guíense de este ejemplo que les estoy dando. Vamos a colocar los alimentos que está comiendo cada uno de los niños, pero van a escribir todos los alimentos que ustedes consideren que deberían comer. Por ejemplo, sí, por ejemplo, en el desayuno, breakfast. He has bread or breakfast. Él tiene pan para el desayuno. Observan ahí la imagen del pan. Las otras imágenes a utilizar son jam, de hermelada, yogurt, yogur, cheese, queso, salad fruit, entalada de frutas, milk, leche, orange juice, jugo de naranja, fruits, fruits, frutas, lo que ven en la mesa, cereal, cereales, water, agua. Solamente van a formular cuatro oraciones. El segundo es lunch, almuerzo. La oración dice, he has soup for lunch. Él tiene sopa para su almuerzo. Utilicen las imágenes que aparecen en pantalla. Fried chicken, pollo frito, salad, ensalada, fish, pescado, cake, torta, orange juice, jugo. Y pueden también tomar los elementos que tiene en la mesa el niño. Water, agua, rice, arroz, chicken, pollo. Por último, la cena, dinner. He has wine for dinner. Él tiene arroz para la cena. Las imágenes que pueden utilizar son, hamburger, hamburguesa, milk, leche, coffee, café, fruits, fruit salad, ensalada de fruta, spaghetti, spaghetti, o noodles, cualquiera de las dos expectativas. Y lo que tiene en la mesa el niño, water, agua. Son cuatro oraciones por cada uno. Cuatro para el desayuno, cuatro para el almuerzo, y cuatro para el cena. Recuerden guiarse del video de la clase anterior. Gracias.